¿Vos perdiste? Sí, yo saqué tijera y ella sacó piedra. Vamos a ver qué va a elegir, qué le va a tocar. Para la niña, baila la niña con Ponte. Bueno, pero el que le iba a dar la vuelta era yo, porque ella ganó, yo perdí, por eso, pero el que me le tocaba dar la vuelta era a mí, no era ella, no, entonces no me entendieron. Ella tenía que leerle qué era lo que iba a hacer usted. No, porque no me entendieron, no, no me entendieron. Si, pues iba, pues iba, pues iba, no, o sea, ella ganó, ella ahorita me iba a participar. Entonces la penitencia a ella se la está poniendo a usted? No, señora. ¿Es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero está bonito. ¿Quién le pone la penitencia? Así está usted. Vamos a contar en la Añaporta. De la Añaporta. Otra cosa más bonita de qué es. ¡Voy a cantarle! Voy a cantarle. con esos movimientos Puchica, mamá, qué suerte Sí, pues sí, ahorita Sí, ahorita, ahorita, por fuera Aquí están las rivales ¿Otra vez ella? Sí Qué suerte, mamá ¿Qué le tomó? ¿Qué le tomó, qué le tomó, qué le tomó, qué le tomó Besano y cachete ¡Hombre! ¡Sí! Tiene que elegir un macho A tu gusto, mamá A tu gusto de ella ¿Qué le gusta? Chelito, morenito ¿Y si no, pues? No hay la opción de la mujer Para la mujer Mira, dice el muchacho que hay opción Por si te gusta a una muchacha También Por si se quiere dar el beso a ella No hay problema ¿Qué le puede dar al hombre? ¡No la piensa, mira! ¡Se anima! No, pero es que... No sé lo que es dárselo al hombre Se lo puede dar a una, tu compañera Ahí a cualquiera ¿O por qué le tomó a un hombre? ¿Alguno ha visto que no? Ay, nada, te cuesta... No te van a caer los labios, mamá O sea, no se sabe si anda picando en los cachetes No sé qué le tomó la libertad No, pues pensalo rápido Cualquiera, mamá Por eso, lo que vos querás ¿Al no ver más? Al no ver más Dichavio, porque... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, qué haces la edad! ¡Ahí está, ya está! ¡Tapó, no, nada! ¡Otra, otra de acá! Hasta que la saquen a ella ¡Cállate! ¡Hadera, por qué le quiera allá! ¡Cállate! me mató me mató me mató me mató a mi te toca espacito me sale me sale chica mamá a una mujer si a una mujer entonces ahí tienes para que escojas a quien vos quieras de mujeres de este lado pregunta y por allá también cuál ha sido yo eso sea a los montones de mujeres leñazo chicas vamos a ver pero se desopasionado pues yo no quiero besos ahí de amiguitos ¿qué te pasa? ya queda eso está con el guetazo te lo iba a dar mira de amigas de amiguitos no es que le tenga uno aquí para que yo me encargo de eso y bailen calla con todo piedra, papel o tijeras ven que te agarra tómalo meta la mano atrás piedra, papel o tijeras piedra, papel o tijeras te agarra te agarra te agarra ay mamá te agarra te agarra te agarra te agarra te agarra te agarra ¿quién dijo no? y el metisaca voy a hacer tambien que le grabe a usted y pase a usted ok grabe usted y lo que pasa te pasa con todo mamá representan representanos en que voy aca, al plástico oye pues piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera te gano no puede ser dije de que a lo que es de espalda que sabe que me va a salir calzón chino calzones para una mujer a una mujer a una mujer es una molenita de ojos claros no te logra de bien, lo siento mucho toma épica hasta mas hasta mas yo creo que no soy tranquilita que salio? una prenda intima tiene que enseñar una prenda intima de mujer una prenda intima de mujer tiene que enseñar a que me toca? a ella te enseñar una prenda intima para mujer cualquiera puede saca sombra calzón que vamos a quitar calzón que vamos a quitar calzón que vamos a quitar solo medio del cielo como una prenda intima la prenda intima la prenda intima tiene buen gusto modeles si si va a provocar al macho ella le toca ella le toca que son chinos jajajaja vienita papá que voy aquí a entrar no te preocupes no hombre este es el cuento mí tiene usted papá ay no otro hasta ahorita ese niño no tiene Ya, piedra, papel, la tijera, ya. Se jodeaba la ruleta.